¿Qué es la Bancada de Movimiento Ciudadano? Este primer año de trabajo legislativo ha sido un año en donde sin lugar a dudas la bancada de Movimiento Ciudadano ha salido a relucir por el importante trabajo que ha hecho no solamente desde el Congreso del Estado, desde subir a tribuna y presentar iniciativas de ley presentar iniciativas de decreto para reformar leyes o presentar puntos de acuerdo sino que también hemos dado de qué hablar en el tema de la gestión en el tema de estar caminando de la mano de los ciudadanos de nuestros distritos, de nuestras regiones por supuesto mi compañera en la zona de Jicotepec y un servidor en la región de Huejotzingo y de igual forma, porque la ley me lo permite en la región de San Martín Texmelucan y otros municipios que también hemos podido apoyar cuando así lo solicitan. Quiero decir que se presentaron para ser exactos 58 iniciativas y puntos de acuerdo de los cuales pues algunos de ellos afortunadamente formaron parte del trabajo histórico que hizo la legislatura hacia diciembre del 2018 en donde se aprobó un presupuesto de manera libre de manera pensada a través de un debate respetuoso y donde pudimos lograr beneficios importantes que hoy por hoy en el 2019 ya son tangibles para los ciudadanos. Pues principalmente me voy a remitir a un punto de acuerdo que presentamos por parte del bloque de Somos 5 y Puebla nos mueve en donde nos encontramos diputados del PRD de Compromiso por Puebla y Movimiento Ciudadano y en ese punto de acuerdo solicitamos de forma muy concreta en ese entonces al gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido un aumento del 15% en el presupuesto y por primera vez en la historia de Puebla un gobernador recoge ese punto de acuerdo en donde pedimos ese aumento del presupuesto para la UAP y dice ¿sabe de qué? diputadas y diputados le voy a entrar y le entregó 300 millones de pesos a la UAP para mejorar su infraestructura para que de alguna forma los alumnos tengan un mejor desempeño en el rubro académico pero principalmente también sirvió ese aumento en el presupuesto para que hoy por hoy haya más alumnas y más alumnos ingresando a nuestra máxima casa de estudios. De igual forma algo que nos llevó a ser el único candidato que en campaña firmó un convenio a nivel estatal con más de 200 presidentes auxiliares en funciones es la lucha por las juntas auxiliares presenté una iniciativa en donde solicité dos cosas la primera que regrese el presupuesto a las juntas auxiliares a razón del 5, 10 y 15% y dentro de esa iniciativa otro tema importante es aumentar las facultades de los presidentes auxiliares de tal forma que pudieran signar convenios, contratos, con entes públicos y con entes privados tanto a nivel nacional así como a nivel internacional. Una parte de esta iniciativa ya fue dictaminada en donde se le da la facultad al presidente auxiliar de que pueda firmar estos convenios y contratos de colaboración y por otro lado estamos esperando que en próximos días, que no pase de este 2019 se pueda regresar ese presupuesto que tanto le hace falta a las juntas auxiliares. Y bueno, pudiera yo hablar también acerca de un punto de acuerdo que se presentó por ahí de septiembre-octubre del 2018 en donde solicitamos mayores recursos para los dos parques nacionales más importantes o al menos de los más importantes para el estado de Puebla el Parque Nacional Ixtapopo y el Parque Nacional Pico de Orizaba. Entre los dos parques le dan agua a poco más de 24 millones de habitantes. Presenté un punto de acuerdo en donde fue por ahí de septiembre-octubre del 2018 en donde de manera muy puntual solicitaba a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial del Estado que regresaran los servicios de Ministerio Público y de igual forma se pudiera implementar el servicio del juez penal del sistema de justicia penal acusatorio en los 22 distritos judiciales que están enmarcados en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese punto de acuerdo fue medular para esta legislatura. De ahí se retoma que en la Ley de Egresos 2019, que se votó en diciembre del 2018, pudiéramos etiquetar recursos por más del 40% para la Fiscalía y por más del 40% para el Poder Judicial del Estado. Hoy a finales del 2019, más de 800 nuevos servidores públicos de la Fiscalía se están incorporando a los 22 distritos judiciales del Estado de Puebla para regresarles la certidumbre, para regresarles los servicios públicos a las regiones de nuestro Estado. Ya no tienen que viajar, por ejemplo, de una junta auxiliar que estaba pegada al Parque Nacional Ixtapopo en mi distrito, ya no tienen que estar viajando hasta el C5. Ya van a poder presentar su denuncia en el Distrito Judicial de Huejotzingo, cuya cabecera es el mismo municipio. Ya en un momento dado, si venían de zonas alejadas de la Sierra Negra de la Mixteca, hoy por hoy a sus distritos judiciales ya está llegando el servicio del Ministerio Público y de igual forma, de acuerdo a datos del Poder Judicial del Estado, cerca de 100 nuevos jueces y juezas se estarán incorporando a los diferentes distritos judiciales, al menos al finalizar este ejercicio 2019. Precisamente en esta misma semana se pueda presentar una iniciativa en donde se reforma la Ley Estatal de Salud para homologarla a la Ley General de Salud de nuestra nación, principalmente en el rubro de trasplantes. Tenía más de 10 años que no se hacían reformas medulares al rubro de los trasplantes en la Ley Estatal de Salud. Con lo que vamos a hacer precisamente en la siguiente sesión ordinaria, estaremos generando que se pueda mejorar la calidad de vida de los poblanos, pero principalmente que podamos salvar cientos de vidas hacia el 2020 de muchas familias que están esperando por meses y por años un trasplante de órgano. Y dentro de esta iniciativa estamos impulsando la creación del Centro Estatal de Transplantes. Figura que ya está enmarcada en la Ley General de Salud de nuestro país, pero que apenas se va a incorporar a la Ley Estatal de Salud del Estado de Puebla. El Centro Estatal de Transplantes y vamos a luchar para que en la Ley de Egresos 2020 queden etiquetados recursos para que pueda echarse a andar por primera vez en la historia de Puebla un Centro Estatal de Transplantes dependiente de la Secretaría de Salud de nuestro Estado. Primero que nada agradecerles la confianza que me dieron para poder representarlas y representarlos en el Congreso del Estado, en esta sexagésima legislatura que es histórica y de igual forma decirles que he representado dignamente sus intereses, he luchado por mayor presupuesto para las cosas que más le duelen a los poblanos y a las poblanas, pero principalmente siempre pensando en ustedes, amigas y amigos del Distrito Local Número 8. Soy Carlos Alberto Morales Álvarez, su diputado ciudadano.